Una persona que la agradece más, que nos consigue un trabajo muy humilde, muy trabajadora y aparte que nos está viviendo trabajando, es totalmente eso lo que necesitamos, una persona que está más cerca del jugador, y desde el punto de las cosas que nos da la nitría, y siempre de verdad que nos hace falta, ¿no? Por eso es la clave del fichaje, ya se ven los resultados, y ojalá que al final podemos sembrar, podemos recoger lo que estamos haciendo, esté convencionísimo con el trabajo.